Hola Axel Hola ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer La cabeza con su carita ¿Con su carita? ¿Y qué vamos a usar para la carita? Esto, mía ¿Eso? Ok Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Mía ¿Qué hay ahí? Oh, muchas caritas Qué padre, ¿no? Vamos a hacer esta O esta, o esta, o esta O esa, ¿verdad? Ok, let's go Let's go ¿Tú me lo que? ¿A qué abrir esto? Sí, vamos a saberlo Let's go Vamos a ver Vamos a ver esto aquí tantito Vamos a abrirlo aquí Oh, muchas cosas para hacer, ¿verdad? Uh-huh ¿Qué pareces hacer? Vamos a hacer Todo eso Uh-huh Vamos a hacer todo eso ¿Sí, verdad? Para hacer Halloween Para hacer Halloween, ¿verdad? Y Spooky ¿Cómo? Spooky ¿Esta? Mira, ¿qué te parece esta? Ah, sí ¿Esta padre? Sí, está Spooky ¿Conocidas? Ok ¿Cómo es? Spooky Spooky ¿Este te gusta entonces? Sí ¿Este es este que está aquí? Uh-huh ¿E intentamos hacer eso? Uh-huh Ok, es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Uh-huh Vamos a ver cómo nos da bien, ¿eh? Uh-huh Ok, ¿vamos a empezar entonces? Uh-huh Let's go Ok, entonces vamos a hacer este dibujo que está aquí, ¿verdad? Uh-huh ¿Cuál vamos a hacer este? Este de este Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos que recortar esta carne de aquí, vamos a ver si la podemos arrancar Pérate, espérate, 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 así no, así no, así no, así no, de acá Así Y luego vamos a usar esto para cortarlo aquí alrededor, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar acá Acá esto aquí, cortamos Así Ok, entonces para hacer esto dice aquí que se tiene que mojar Uh-huh Lo mojamos Vamos a mojar esta hojita Lo vamos a pegar aquí en la calabaza Uh-huh Vamos a usar este lado de la calabaza Uh-huh Lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Uh-huh ¿Dónde lo ponemos este? Así, ¿verdad? Uh-huh Uh-huh Aquí va la, ¿verdad? Ok, está perfecto Entonces vamos a empezar a hacer esto, ¿ok? Vamos a verlo Vamos a verlo Un día que secamos las herramientas vamos a mojar esto y vamos a ponerle la calabaza, ¿verdad? Uh-huh Ok, ahorita vamos a empezar entonces, ¿ok? Uh-huh Ok, ya pusimos la cara, ¿verdad? Uh-huh Vamos a ver cómo se ve Ay, está pasada Así es como se está viendo ahorita ¿Se ve padre? Uh-huh Vamos a ponerle un poco de cinta para que no se caiga Ya se mojó el papel Ya se mojó el papel Vamos a poner este aquí, encinita Espero que no se rompa ¿Ves aquí una lecita? Uh-huh Ok No, así no Así no, así no Tienes que picarlo Así Vamos a picarle todos los ojitos Y en unos segundos Vamos a tener ya todo listo, ¿ok? Sí Ok Y vamos a cortar, ¿qué es lo que llevamos ahorita? La nariz ¿Dónde está la nariz? ¿Cómo está? ¿Ahí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya hicimos la nariz, ¿ahora qué sigue de hacer? Los... ¿Los qué? Los ojos Ok, bueno, vamos a hacer los ojos, ¿ok? Ok, ahorita que regresamos ya va a estar todo listo ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ok, bueno, vamos a empezar la boca Ok, bueno, vamos a empezar la boca ¿Vas bien mal? Muy mal Ahora vamos a hacer un hoyo acá arriba ¿Vamos a hacer un hoyo acá arriba? ¿Con esto? Con el cochillito y con esto lo vas a sacar toda la boca, ¿ok? Ok Pícale a los hoyitos hasta adentro, ¿ok? Ok Ya le quitamos la tapadera de arriba Ahora viene la parte... ¿La parte yo aquí? ¿Qué es la parte yo aquí? ¿Aquí? ¿O se pueden comer también? Hay que comenzar a saquetarlo entonces, ¿verdad? Sí, mira Ya no me quiero poner eso porque ya no me encerró No, no me encerro, no me encerro No, si te vas a ensuciar No, no me encerro No, 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 no me encerro No, no me encerro Aquí este, este ¿Ya? Comienzo a saquel Venga la comienza a saquel Esa es la que tengo aquí Aquí, que caguen aquí Vamos a empezar Voy a entrar una Muy bien, comencé a sacar más Ok, vamos a ver Acá esto ¿No puedo? ¿No puedes? ¿O es el motor humano ya? Vamos a sacar más ¡Woo! ¿Está? ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Voy tú? Dale ¿Qué gana aquí, eh? ¡Ah! 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 como un pástico y algo que se pegue Hola, ya terminé la cabeza, estaba muy difícil ¿Te costó mucho trabajo hacerlo? Sí ¿Qué fue lo más difícil? Que estaban las semillas Estaban muy difícil las semillas Ya quedó lista, ¿verdad? Mira cómo está hasta adentro Ya quedó pelona, ¿verdad? Muy bien Y mira su cara ¿Cómo tiene la cara? A ver, otra vez Igualito, ¿verdad? Ajá ¿Ponemos una vela a ver cómo funciona? Sí Y con esto decimos adiós Y adiós Axel Por ahí andas, por ahí andas Axel Y adiós 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 Adiós